Los Root Boys, miren están entrando a Camerinos. ¿A quién me estuvo en tu nombre? Irán Sánchez. Irán Sánchez. A ver, el teclavista de los Root Boys. ¿Iran? Increíble, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste cantando ahora aquí en Root Boys? Muy bien, la verdad es que es un momento que se va a quedar en mi memoria por mucho, mucho tiempo. Sí, ¿no? Te preparaste, obviamente, ¿no? O sea, se te notó arriba del escenario, te saben las canciones, pero pues una cosa es saberse, y otra pues enfrentar al público e interpretarlas, ¿no? Ah, sí, claro, la verdad es que sí, ensayamos mucho, y también me desvelé mucho para que esto fuera posible, y salió muy bien. Qué chido, muchas felicidades, y pues bueno, fue un golpe duro, ¿no? Un golpe fuerte despertarnos con la noticia de que ya de pronto el cantante de Root Boys ya no está con el grupo. Pues afortunadamente, pues esta semana fue un mal día para nosotros, fue una semana mal para nosotros, y a pesar de lo que sucedió, pues la verdad, tratamos, hicimos lo más posible por sacar este evento que teníamos ya en puerta. Entonces, este, pues no contemplábamos esa parte de la salida de Feo. Entonces, afortunadamente, el público respondió, este, como, pues, pues, como siempre ha respondido, ¿no? En todos los festivales, en Tiscatex, en la vida que está Paluca. Entonces, este, afortunadamente, pues nos sentimos contentos de que todo salió muy bien. Bueno, fue un masivo, y la gente los recibió muy bien, cantó las canciones, como que hay una aceptación, ¿no? De lo que sucedió. Exactamente, sí, porque, pues, imagínate, a lo mejor me hubiera recibido un huevazo ahí, un botellazo, no sé, ¿no? Y hay que yo, ya bájenlos, ¿no? Bueno, esos a veces llegan, aunque, aunque esté completo a la Habana, no esté completo a veces. Bueno, hace rato sí, aventaron un chanclazo ahí que cayó el que está ahí frente a mí, y dije, a ver si no se pone más loca la Habana. Pero no, pero se lo quitaron a un chavo, estaba buscando a su zapato el chavo. Yo creo que sí, ¿no? La broma. Yo creo que se falteó el pie ahí también. No, pero, pero sí, y bueno, y además, este, una oportunidad como para también mostrarte tú, tan joven, ¿cuántos años tienes? Trece años, la verdad es que sí. ¿Te piensas dedicar a esto o no sabes algo? Sí, la verdad es que yo sí, es mi meta, ser totalista. Para, pues, no sé, es algo que desde que yo nací estaba, ¿no? Y afortunadamente, pues, los tengo a ellos, que fueron mis maestros en este tiempo, y que me están apoyando. Ah, pues tu papá es cantante, es músico, y tu mamá también, toda su vida prácticamente en la música, ¿no? O sea, como que lo llevas en los genes. Sí, claro, Fego también me instruyó en esto, y este, y pues espero que le vaya bien en todo lo que esté haciendo, y pues aquí siempre vamos a estar. Qué bueno, y me da gusto que estés, vas a hacer tu uso de la voz en varios conciertos, o ¿qué han platicado? Este, la verdad es que no lo sé aún, pero yo creo que, yo creo que sí, aunque aún no se sabe. Bueno, tu lugar es la escuela a esta edad. Pues sí. Pero hay muchos niños que están estudiando y pueden compartir en algo, algunas fechas también, ¿no? O sea, hay muchos músicos destacados que empezaron desde muy jóvenes en la música. Ah, sí, claro, claro. Podría ser tu caso. Sí, no, mi mente tampoco es descuidar la escuela, la verdad, porque, pues también es algo que se requiere. Pero, sí. ¿Tocas aparte otro instrumento? Sí, el piano. Ah, mira, qué bueno. Entonces, ¿y te empiezas a dedicar a la música probablemente? Sí, claro, sí. Muy bien. Y bueno, y con Ruth Moves, pues las siguientes fechas, ¿cómo serán igual que esta? ¿Tendrán músicos invitados? Este, no, 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 realmente ahorita por este festival, pues siempre tuvimos unos invitados especiales. Entonces, este, para las otras fechas que vienen próximas. Entonces, ahí vamos a elegir una persona. Entonces, no va a ser como ahorita, ¿no? Entonces, a lo mejor sí vamos a tener showfix y aparte, pues, otro vocalista. Pero nada más va a ser una persona, ya nada más. Ya no va a ser como ahorita. Y entonces, esperemos que nos encontremos también, pues, como todo grupo, ¿no? Ahora sí que... Pero ya están sondeando, me imagino, ¿no? Ya están probando varios, ¿no? Sí, ya estamos probando varios, estamos haciendo... Por ahí dicen las malas lenguas que es larga la pila, ¿no? Tú ya lo sabes, mi chava, en todo este género rock, pues tú más que nada, cuántas agrupaciones no has visto que también muchos se destruyen. Y pues, ni modos, ahora sí que a seguirle, ¿no? Entonces, fíjate que lo que más he visto es de cuando se provocan este tipo de divisiones, luego a veces el público sale ganando porque luego tiene dos bandas, ¿no? Exacto. Pues te saludo, chido, y ojalá y te vaya bien. No le deseo yo el mal de mi parte. Y tampoco yo creo que de la banda, ¿no? Así que, pues, que le vaya chido, ¿no? Así que, pues, él supo por qué retirarse de la banda, del proyecto. Pero nosotros vamos a seguir empleando. Qué bueno. Y felicidades, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Bye, bye, bye. Bye, bye.